hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 bueno aquí en el táchira seguimos con problemas de energía eléctrica razón por la cual algunas noticias pues se han retardado pero necesito darlas porque son de interés nacional una de ellas fue el arresto del coronel de la aviación jover jesús andrade morales que fue arrestado según la periodista sebastián amarrés el miércoles 22 de enero cuando funcionarios de la dirección general de contrainteligencia militar de jesim detuvo al coronel activo de la aviación jover jesús andrade morales sin ninguna orden ni obedeciendo los lineamientos o procedimientos para el acto de detención barra eso estuvo por medio de su cuenta de su red social twitter que este coronel jover andrade tiene años denunciando el problema de las mafias corruptas dentro de la aviación militar incluso denunció el robo de vehículos según la versión pública de los hechos en el 2017 el coronel andrade habló directamente con padrino lópez para denunciar irregularidades que él había observado en la aviación desde entonces se empezó a ser hostigado dentro de su componente dos años después andrade habría vuelto a hablar con padrino lópez esta vez en el edificio del ministerio de defensa para preguntarle qué había pasado sobre aquellas denuncias el 8 de mayo el general gerson labrador director del despacho del ministerio de la defensa solicitó investigar al coronel jover andrade argumentando que violó el sistema de seguridad del ministerio y que puso en riesgo a personalidades miembros del alto mando militar o sea que este general es el ladrón el argumento fue que al llegar a la oficina del ministro sin ser previamente invitado estaba violando el protocolo de seguridad y poniendo en riesgo la seguridad de los que trabajan allí por la supuesta irreverencia lo tuvieron durante dos días el 14 y el 15 de mayo en interrogatorio el comandante general de la aviación asumió la investigación según sebastián navarraez andrade tiene años denunciando mafias corruptas dentro de la aviación militar incluyendo el robo de vehículos se presume que sus denuncias lo generaron enemistades en sus componentes lo que podría explicar su detención según barraez estarían involucrados los generales hidalgo terán darío pérez y molero como les parece o sea ahora ser honesto o íntegro tiene sus consecuencias en un régimen ladrón como este y nadie hace nada y si estamos esperando que los militares hagan algo y ellos tienen las manos juntadas pues ahí tiene el precio de ser honesto el precio de denunciar el precio de seguir órdenes porque recuerda que una de las órdenes del difunto matacho de cera hoy en día era el que había que hacer fiscalía social que había que denunciar que había pero ahí tiene su resultado si denuncias va preso si no denuncias va preso entonces oye venezuela hay que despertar vamos a estar pendientes de que va a pasar bien adelante con el coronel ya no me imaginamos que puede estar pasando allá en lo secreto con los cubanos torturando a nuestros coroneles y los demás militares bien gracias bueno esperé a que la ruleta no le caiga a usted querido oficial que estás dejando que estas sátrapas cubanas te torturen o torturen a mi coronel espero que ustedes cuando les llegue la hora no chillen ahí se las dejo un abrazo rompe costillas para todos mil bendiciones gracias